Nosotros hemos estado verificando que solamente al día de hoy se han registrado 1.250, 1.200, 1.300 empresas bajo el mecanismo de reducción de jornada laboral. O sea, existe pocas empresas en estos momentos que se han abocado a este procedimiento. Este procedimiento nosotros creemos que puede ser una solución. Nosotros en base al decreto 101 se estableció el proceso de reducción de jornada. El proceso de reducción de jornada, según el decreto, está hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, como hemos estado explicando esta semana, este mecanismo de reducción de jornada es el que se ha estado utilizando en todos los países de la región para precisamente facilitar a ese empresario o a ese empleador a ese retorno del trabajador. Sí sabemos que el trabajador es una situación difícil porque sus ingresos bajan, pero debemos entender que es un sacrificio de parte y parte. Aquí todos tenemos que sacrificarnos. Eso no va a ser de manera indefinida.